Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos aquí en Milenio 18 Horas, donde ya sabe, tenemos toda la información minuto a minuto y con actualidad de lo que sucede en México y en el mundo. Por eso lo invitamos, quédese con nosotros los próximos 50 minutos para que se entere de esto que está sucediendo. Yo soy Magda González, vamos con Alexis Torres. Allá en Chihuahua nos tiene el primer titular. Adelante. En Chihuahua, el 20 de junio, se cumple un año de los hechos violentos ocurridos en Cerocawi. En Tamaulipas confirma la Secretaría de Salud la primer muerte por meningitis derivado de operaciones quirúrgicas realizadas en el municipio de Matamoros. En Coahuila, a pesar de ser un estado fronterizo, en los últimos días ha bajado la cantidad de migrantes debido a la ola de calor por la que atravesamos a nivel nacional. Aquí la información completa. Y en la afición, las reacciones sobre el despido de la selección mexicana de Diego Coca como director técnico. Imágenes de lo que sucedió allá en Sonora, se registró una persecución debido a que una persona se resistía a ser detenida. La información completa la tiene Gabriela Medina, a quien saludo vía telefónica en este momento. Estamos contigo ya, Gabi, a través del Zoom. Enlace. ¿Qué tal, Malda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues, este elemento de la Guardia Nacional que fue atropellado ahí en la carretera internacional México 15, en el tramo que conduce de Guaymas hacia Ciudad Obregón, hacia Cajeme, hacia el municipio de Cajeme, pues es reportado fuera de peligro, su salud es estable y se habla de que únicamente sufrió fractura en una pierna, fractura en tibia y peroné. Afortunadamente, Magda, porque, pues, es, según vemos en las imágenes, impresionante cómo este automóvil se va directamente contra él y lo arrolla. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Esto ocurrió el domingo por la tarde, el día domingo por la tarde, te decía, en el kilómetro 26 del tramo carretero que conduce de Guaymas a Ciudad Obregón, a la altura de la comunidad Yaqui de Vacum, perdón, es en territorio Yaqui, pues, ahí en donde kilómetros antes, otra unidad de la Guardia Nacional había detectado este vehículo con dos personas a bordo sin placas de circulación y entonces les marcan el alto, pero no se detienen, imprimen mayor velocidad, aceleran y, pues, los van siguiendo, se desarrolla ahí una persecución. Vemos este video que graban ciudadanos que iban muy cerca de ellos y en un momento dado, cuando llegan a otro punto en donde otros guardias nacionales, pues, les marcan el alto, pero ellos están abajo de una unidad, pues, el vehículo, el conductor vira hacia la derecha de forma intempestiva y entonces se va, atropella a uno de los elementos y además choca contra la unidad. De inmediato se ve cómo los guardias nacionales bajan, desenfundan sus armas, desenfundan sus armas y, pues, les ordenan bajar del vehículo. Ahí, Magda, te confirmo que fueron detenidos los dos jóvenes que abordaban este aveo de color gris sin placas de circulación, el conductor de nombre Alberto y el copiloto que fue identificado como Aldo. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Fueron trasladados a la delegación de aquí de Sonora, que se encuentra en Hermosillo, y, pues, estas personas no se sabe hasta el momento cuál es la situación que guardan legalmente, pero se sabe que ya se encuentran en la Fiscalía General de la República y, pues, afortunadamente, el Guardia Nacional estable, fuera de peligro y, pues, nada más con fracturas en su pierna porque vemos que el momento, Magda, es, pues, es impresionante. Sí, muy impactante, como tú lo dices, con esas imágenes de, pues, la persecución, Gaby, como tú también lo mencionas, pues, con un saldo, digamos, no tan drástico y no tan trágico por lo que pudo haber pasado. Una persona herida, un elemento de la Guardia Nacional, pues, lamentamos mucho la situación, pero pudo haber sido mucho peor. Y, pues, sí, no entendemos cómo es que sucede ese tipo de situaciones, pues, debido a que normalmente están siendo perseguidos por alguna patrulla, van a ser alcanzados en algún momento y, pues, habría que tener más precaución en estas, en esta forma de persecución porque, pues, pudo haber resultado algo con mayor fatalidad. Gaby, estamos muy atentos, pues, mira nada más qué cosa, ahí está otra vez de nueva cuenta la imagen y, bueno, la persona atropellada, efectivamente, queda debajo del automóvil. Gaby, vamos a estar muy atentos, sobre todo, pues, primero a la salud del elemento y, en segundo lugar, al proceso que sigan estas personas que si ya traían un delito encima, pues, ahora van a tener que responder por la salud del elemento. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Magda, y estaremos también pendientes de cómo van a hacer este tipo de operativos la Guardia Nacional porque, pues, simplemente, como dices, se acercan y así de pie se acercan y le tratan de marcar el alto. Pues, habrá que revisar también cómo hacen estos operativos. Gracias, Magda, muy buenas tardes. Así es, Gaby, y gracias a ti, efectivamente, pues, revisar la situación de la seguridad de los propios elementos en los retenes y en todas localidades donde están instalados para brindarnos la seguridad. Primero, pues, hay que guardar los protocolos de ellos mismos para que no sucedan estas cosas. Gracias a Gabriela Medina allá en Sonora, por supuesto, atentos a toda la información que surja. Y, mire, en Michoacán las autoridades informaron que un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y un grupo delictivo dejó un muerto y seis personas detenidas. Las personas detenidas fueron presentadas ante las autoridades correspondientes pues para que ahí se deslinden las responsabilidades. Paralelamente, en la región de Apatzingán se empezó a frenar el éxodo por la violencia, este desplazamiento que hay de muchas regiones de ahí de Michoacán. Explicaron que se está trabajando para el retorno, para que regresen más de 60 familias a las comunidades de Los Llanos y La Batea. Y mañana van a llegar 400 soldados de la región de Tierra Caliente. Para sumarse así, dicen, a la estrategia de seguridad que hasta el momento, pues, como les comentamos, no ha tenido buenos resultados. Ojalá se logre la paz y la tranquilidad para estas personas que, bueno, sufren de la violencia y además sufren de ser despojados de todas sus pertenencias. Tienen que salir huyendo porque no se puede vivir en un lugar donde todos los días y frecuentemente hay balaceras, hay ataques y donde el crimen organizado pues realmente es quien está al frente de este poderío. Bien, vamos con más. Pero también ahí en Michoacán, cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resultaron lesionados. Esto, pues, en que alguno de ellos tiene lesiones de amputación de las piernas, de ese tamaño de gravedad, después de haberse estallado una mina que al parecer estaba sepultado en un camino por donde realizaban un recorrido de vigilancia en la región de Apatzingán. Este incidente ocurrió sobre una brecha que conduce a la comunidad de Los Llanos. También se dijo que los militares estaban llevando a cabo un recorrido por la zona de Tierra Caliente y, pues, es importante mencionar que el crimen organizado ha sembrado minas jacal durante varios meses para frenar precisamente la vigilancia de las fuerzas del orden, en este caso de las fuerzas federales. Y diga usted, si no, entonces son ellos quienes tienen realmente el poder en la Tierra Caliente allá en Michoacán. Y en Quintana Roo se confirmó que las dos personas encontradas sin vida, esto en el interior de un cuarto de hotel, en la avenida López Portillo, Cancún, eran dos ganaderos, padre e hijo. Eran originarios de Acayucan, en Veracruz. Además, otras dos personas que de igual forma se hospedaron con ellos, pues, uno originario de Chetumal y otro de Campeche, fueron encontrados también muertos al final de la avenida Huayacán, en este mismo destino turístico. El fiscal general del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó que está llevando a cabo las investigaciones para poder, pues, determinar cuál fue el motivo, el móvil de este múltiple homicidio. Cuatro personas muertas. Vamos a cambiar de información porque en Chihuahua mañana ya se cumple el primer aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, y del laico Pedro Palma, el guía de turista, en el templo de la comunidad de Cerocawi. Vamos a ver la información completa. Aquí hacemos un recuento. En el marco del primer año de los homicidios ocurridos en Cerocawi, municipio de Urique, la gobernadora del estado, Maru Campos, y diferentes miembros del gabinete y mando de seguridad, encabezaron este día una gira en la comunidad, misma que inició a las 10 de la mañana de este viernes 16 de junio, donde se pretende que la gobernadora del estado se reúna con diferentes autoridades de aquella zona de la Sierra Traumara para tratar los temas prioritarios como la seguridad, acción social, salud y otros más. Al respecto, el jesuita Javier Ávila cuestionó el por qué las comunidades que viven la violencia no son invitados a dichas mesas de diálogo. ¿Por qué no nos invitan al gabinete de seguridad, a los que sabemos lo que está pasando, para decir lo que está pasando? Lógico que no. Sigue la inseguridad, sigue el miedo. Y no nada más ahí. En estos momentos hay gente desplazada. En estos momentos. Fue en enero del 2023 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la resolución 2-2023, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita para demandarle al estado la seguridad necesaria. Respecto a esto, el religioso Javier Ávila dijo sentirse preocupado por la comunidad. Yo me siento igual que siempre me he sentido preocupado. Siempre está uno en riesgo, por supuesto, y sobre todo cuando uno sale a la escena, está uno en la mira de mucha gente a la que uno le pisa callos, empezando por el gobierno. Alexis Torres. Gracias, Alexis. Ya escuchábamos al padre Javier Ávila en entrevista, pero tenemos la ampliación de la misma. Esta entrevista que llevó a cabo mi compañero Eduardo León de Telediario. Él es jefe de información de la plaza de Chihuahua. Y el padre mencionó que la situación de inseguridad no ha cambiado mucho y que se han buscado diversos caminos para poder erradicarla por fin ahí en la Sierra Tarahumara, en esta zona que ha sido tan maltratada por la delincuencia organizada y que pues hemos tenido noticias precisamente de nuevos enfrentamientos en los días anteriores. Vamos a escuchar lo que dijo el padre Pato. Padre, estamos a un año de esta desgracia, de este hecho de sangre en el que una persona, José Noriel Portillo, alias El Chueco, cegó la vida de varias personas. No solamente en esta ocasión que estamos nosotros recordando, pero sí el autor de muchas otras tropelías. Sin embargo, bueno, la semana pasada se registró ya una mesa de seguridad allá en la localidad de Cerrocagui. Nos comentaba usted en una comunicación previa que no habían sido invitados la compañía de Jesús, ninguno de los jesuitas. ¿Qué es lo que ocurre a un año de esta tragedia, padre? ¿Por qué no son invitados? ¿Qué ha cambiado en este año después de esta tragedia? Bueno, yo no podría opinar de las decisiones que se toman en gobierno del Estado, si no nos invierten es por alguna razón. Ellos tuvieron la mesa de seguridad en Cerrocagui y no supe más. Ok. Y en este mismo tenor, ¿considera usted que debían haber sido convocados o se han permanecido ajenos a esto? Bueno, no, pero no, ni ellos ni nosotros permanecemos ajenos. En un año que llevamos este lamentable acontecimiento, debo reconocer que hemos estado abiertos al diálogo y ha habido diálogo con la Fiscalía, principalmente con el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con cierta regularidad. Casualmente mañana, hoy tenemos un diálogo que vamos a seguir, y pues ese diálogo, una plática con el Secretario de Seguridad Pública, el día de mañana tendremos nuestro diálogo con Fiscalía. Lo hacemos con regularidad, pues para ir nosotros buscando los caminos en los que podamos sumar en este acontecimiento tan lamentable y en este ambiente de tanta inseguridad y violencia, que no crean que ha decorado. A partir de los hechos que marcaron, porque yo creo que es un antes y un después, quizá en la historia no solamente de los jesuitas, sino de la comunidad de Cerrocagua y de la gente de Urique, podríamos decir que ha cambiado algo en positivo, ha cambiado algo de manera sustancial, que ustedes digan, bueno, pues ya se está recuperando la paz en esta zona que es tan disputada por diferentes grupos criminales sin ir más lejos. Parece que incluso ya la autoridad identificó a un nuevo grupo criminal que quiere hacerse con el control de esta zona, padre. Bueno, no es que haya cambiado cosas. Yo creo que algo que ha sido importante es que hemos aprendido muchas cosas y se ha manifestado algo que es muy patente, que es la presencia de la violencia en la Sierra Tarahumara. Antes se veía, se conocía a Tarahumara, pues por el hambre, por la deforestación, por los climas, por la marginación del indígena, todo, todo, que permanece todavía. No se le niega a uno. Pero de repente brinca otra realidad, que es una realidad o que no se conocía o que no se aceptaba tanto o que eso no se le daba tratamiento, como lo que ahora estamos procurando que se le dé tratamiento. Ha sido un aprendizaje de esa realidad. ¿Cómo vamos a trabajar en contra de la violencia? Y se han buscado varios caminos. Bueno, ya escuchamos, gracias Eduardo León, por esta entrevista que le hace el padre Pato, que sí es muy importante saber, porque ellos viven allá, en la Sierra Tarahumara, en la Sierra de Chihuahua. La realidad es que no ha cambiado nada. Desde una mesa de diálogo para recobrar la seguridad, no creo que los grupos ni del gobierno ni de la sociedad en general puedan lograr un cambio. No hay estrategia de seguridad real en estas sierras. Tanto que, bueno, ya sabemos que comunidades enteras de Huachochi y también de Cerrocaui ya han sido desplazadas, porque se sienten, no se sientan, están siendo amenazadas y acosadas las comunidades por parte del crimen organizado. Y allá mismo se dice que todos saben quiénes son los que se portan mal, los delincuentes, menos las autoridades que, al parecer, no se quieren dar cuenta de lo que está pasando, mucho menos arriesgarse a ir por ellos. Esa es la realidad que viven estas comunidades, alejadas completamente de las ciudades, allá en la Sierra Tarahumara, allá en Chihuahua. Ahí está la situación y se repite en varias entidades del país, esto del abandono de las personas, el desplazamiento por la violencia, por las agresiones, porque no se puede vivir en paz. Vamos a cadena de mando, ya está listo Juan Ibarrola. Una felicitación sincera a todos los soldados de Tierra, Mar y Aire que son padres. Nuestro reconocimiento total por servir al país antes de servir a sus esposas e hijos. Nuestro reconocimiento por el sacrificio que implica estar lejos de la familia, lejos de las esposas, de los hijos recién nacidos, de los que cursan preescolar, primaria o secundaria. ¿Qué decir de los que están en la preparatoria o en la universidad? Solo la familia militar logra esa unión y aceptación por lo que el militar entrega, por no estar cerca de la familia. A ver, esta felicitación y reconocimiento a los padres militares se hace de manera justa y comprendiendo que tanto esfuerzo y sacrificio es parte de la vida de un soldado marino. Es parte también de los guardias nacionales. Poco se conoce esta realidad y quizá los propios militares no la exhiben o difunden debido a que se insiste en que esta es una condición por servir a México. Nuestro reconocimiento y homenaje a los soldados de Tierra, Mar y Aire que han entregado su vida en actos del servicio, que ya no están aquí, que han muerto por su país. Muy pocos ciudadanos están dispuestos a dar su vida por servir a México y a los mexicanos. Muy pocos están dispuestos a anteponer a la propia familia con tal de proteger y defender a la patria. Muy pocos. Por todo lo anterior es que los mexicanos confían plenamente en sus fuerzas armadas y en la Guardia Nacional como en ninguna otra institución del país. Esta confianza se renueva diariamente con la presencia que tienen soldados marinos y guardias nacionales en todo el país. Se renueva con las acciones que realizan diariamente en favor de los mexicanos. Esta confianza se renueva diariamente, insisto, demostrando la fortaleza de ser la única institución permanente de este país, el Instituto Armado. Nuevamente, muchas felicidades, muchas felicidades a todos los soldados de Tierra, Mar y Aire que son padres. Esto es Cadena de Mando en Milenio. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Ibarrola. Gracias. ¿Vamos con eso? Bien, vamos a continuar con información, perdón. En Ciudad Juárez una familia falleció tras haber fumigado su vivienda. Allá está Iván Ruiz que nos tiene los detalles de qué fue lo que les pasó. ¿Cómo estás, Iván? Te saludo como siempre con gusto. Sí. Adelante, Iván. No. Sí, ya. ¿Ya nos escuchas, Iván? No. Tenemos, obviamente, la imagen. Ahí lo veíamos a Iván Ruiz. Pero no tenemos el audio. Por eso, vamos a volver a intentarnos enlazar con Iván Ruiz para que nos platique qué fue lo que le sucedió. Porque, pues, murieron intoxicados. Entre ellos son tres menores de edad, las víctimas. Todos familiares. Bueno, es una tragedia. Iván, platícanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Aquí en Ciudad Juárez, pues, se presentó una tragedia al sur de esta frontera. Durante la tarde de este domingo, una familia falleció, pues, aparentemente tras una intoxicación con veneno. Esto después de haber fumigado su vivienda. Pues, pues, a inicios de semana, de acuerdo a las primeras versiones que daban familiares ahí en el lugar de los hechos. Pues, todo, pues, inició con el hallazgo de al menos tres mujeres. La madre y sus dos menores hijas y una tercera menor, la cual es una sobrina. Y esto, el hallazgo, pues, lo realizó la expareja sentimental de esta mujer, quien fue a visitarlos, debido a que no respondían, pues, las llamadas y tenían días sin verlos. Es lo que mencionó en un inicio, pues, la expareja de esta mujer que lamentablemente perdió la vida. Ahí también llegó, pues, la madre de la víctima, quien señaló que, pues, una vez que habían fumigado, pues, ellos se habían empezado a sentir mal. Sin embargo, también, pues, en ese mismo inicio de semana, pues, también habrían presentado ahí algunas molestias gastrointestinales, por lo que fueron llevadas a un hospital. Ahí las atendieron y, precisamente, el médico les había comentado que, pues, traían ahí una intoxicación por comida en mal estado. Sin embargo, regresaron a su vivienda en donde, pues, ya después de ser atendidas ahí, ya no se supo más de ellas hasta este domingo. De ahí se habla que son tres mujeres, una de ellas de 36 años de edad, conocida como Mayra. Las menores de 17, 15 y 6 años, precisamente, las víctimas mortales, las de 15 y 16. Al momento de llegar familiares y darse cuenta de que, pues, estaban sobre, pues, la vivienda, algunas sin vida, pues, señalaban que, pues, ahí una de ellas aún presentaba signos vitales. Las otras incluso habían sido descubiertas con espuma en la boca. Aquí la menor de 17 años fue llevada rápidamente a un hospital, a una clínica particular denominada Atenas, en donde, pues, se le atendió y ahorita está convaleciente. Y ahí mismo el médico le señaló a la autoridad que, pues, a inicios de la semana pasada habían sido atendidas por un problema de intoxicación. Sin embargo, las circunstancias se tornan cada vez más extrañas en esta situación. Ya también la misma autoridad, después de realizar los trabajos de investigación correspondiente en esta vivienda ubicada allá en el cruce de las calles Paseo de las Palomas y Paseo de las Avestruces del Fraccionamiento Paseos del Alba, allá al sur de esta frontera, pues, señaló y ya dio a conocer parte de los resultados de la autopsia a estos tres cuerpos. Y señala en relación a los hechos ocurridos la tarde del domingo en un domicilio del fraccionamiento Paseos del Alba, una vez practicada la necropsia de ley a los cuerpos de las tres víctimas femeninas, se determinó que la causa del fallecimiento fue edema agudo pulmonar por intoxicación por sustancia a determinar, por lo que se realizan las pruebas forenses correspondientes. En tanto, la adolescente que fuera a trasladar a recibir atención médica urgente se encuentra en terapia intensiva, pues, en este mismo hospital. Y es por ello que las autoridades están tratando de determinar, pues, cuál fue el motivo real, las causas de muerte reales. Ya nos los adelantaban aquí en este reporte del médico forense. Y también sí es la empresa que fue contratada para fumigar esta vivienda que, de acuerdo a la expareja, era de reciente compra. Y, pues, había ahí el problema de algunos insectos de chinches, incluso, que también el doctor se percató de ellos y les dio en su momento medicamento para las mordeduras o picaduras de estos insectos y señala que, pues, es por ello que decidieron realizar esta actividad, esta fumigación. Pero, sin embargo, no se salieron de la vivienda y pernuctaron hasta que fueron localizadas sin vida. Aparte, parte de lo que sucede aquí en Ciudad Juárez y, sobre todo, con esta ola de calor, pues, sin duda estarían siendo ahí, pues, causando estragos más rápido, sobre todo la actividad de este veneno en el cuerpo una vez que fue ingerido, respirado. Y eso lo están tratando de determinar las mismas autoridades. Magda. Información, efectivamente, oficial de esto que nos das a conocer, Iván. A través de ti lo sabremos. Y, pues, mientras tanto, lamentamos la muerte de estas personas. Gracias, Iván Ruiz, como siempre, allá en Ciudad Juárez. Muy buenas tardes. Un saludo. Igualmente. Un saludo para ti. Nos vamos directamente hasta Oaxaca, completamente en vivo. Allá está nuestro enviado especial, José Antonio Belmont, porque Claudia Sheinbaum sigue por allá, en aquel estado, en aquella entidad. José Antonio, adelante. Buenas tardes. Magda, te saludo con gusto. Este segundo acto del día aquí en Oaxaca Capital, donde, pues, está encabezando, Claudia Sheinbaum, una calenda, esta tradicional fiesta aquí de la entidad, entre miles de simpatizantes. Este se trata del segundo acto que he tenido en el día la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a intentar acercarnos un poquito con la... Doctora. Estamos en vivo. Déjalo. Tenemos un gran apoyo que tiene en este momento. Muy contenta. Estoy muy contenta de estar aquí en Oaxaca. Hasta la voz se me fue. Vimos que también pasó a Benito Juárez a poner una ofrenda. Fuimos a Gelatau. Es una zona muy importante por el manejo sustentable de la madera y, además, la cuna de Benito Juárez de nuestra historia. Oiga, rápido. Sorprende tanto apoyo. Miles de personas aquí en Oaxaca. Sí, no esperaba tanta gente, la verdad. Oiga, contrasta con un evento de Noroña de 30, 20 personas y ustedes aquí miles de personas. No, quiero mucho a Noroña, la verdad. No voy a hacer competencia. Es un gran compañero y aquí, pues, feliz de ser recibida. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Magda. Pues, escuchamos unas palabras aquí, rápido, con la doctora Claudia Shemban, aspirante de Morena a la candidatura presidencial. Su primer día de recorrido por todo el país encabezará en unos minutos más en el Zócalo de Oaxaca una asamblea informativa, encuentro ciudadano, como han llamado, pues, a estos mítines aquí en Oaxaca. Mañana estará en Hidalgo y es parte del recorrido que tiene Claudia Shemban. También hoy aquí coincidió con Fernández Noroña, el exdiputado del Partido del Trabajo, también aspirante a la candidatura presidencial de esta autodenominada Cuarta Transformación, que engloba a Morena, pues, al Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Magda. Ahí está, efectivamente. Sí, efectivamente, como nos describes, pues, mucha gente acompañando a Claudia Shemban, que veíamos ahí, al lado tuyo, Miguel Torruco, que también va haciendo sus historias para las redes sociales, José Antonio, y además, pues, todas las personas que van en la comitiva, además, pues, sí, mucha gente acompañándola a Claudia Shemban en este mítin que va a tener ahí, en el Zócalo de la ciudad capital de ese bello estado, en donde, pues, las regiones son tantas y tan heterogéneas, que es uno de los estados más difíciles, definitivamente, de administrar, José Antonio. Oye, ¿y cómo está el calor por allá? Porque continúa la ola, por lo menos en el norte y centro. ¿Qué dice el sur allá en Oaxaca? Sí, fíjate que ahorita ya se metió el sol, eso fue una gran ayuda, 32 grados centígrados estábamos, la sensación térmica era mucho mayor a eso aquí. Y también es parte de eso que, pues, se ha evitado o se ha tratado por parte de los organizadores agilizar esta marcha, esta calenda. Dos y medio kilómetros son lo que estará recorriendo Claudia Shemban hasta el Zócalo, donde ya lo espera, pues, un templete instalado en el Zócalo de la ciudad. Hacíamos énfasis en este tema de Gerardo Fernández Noroña, porque también ahí el aspirante del Partido del Trabajo, pues, inició, dio arranque a este recorrido por el país. Pero, Magda, la diferencia es abismal con lo que se ve aquí con Claudia Shemban y con Fernández Noroña, que realmente tenía una carpa, una pequeña carpa, y había 20, 30 simpatizantes. Incluso aprovechó este momento para vender libros Gerardo Fernández Noroña. Entonces, es parte de lo que se vive aquí en Oaxaca apenas el primer día de este recorrido de las llamadas corcholatas rumbo a la encuesta de agosto-septiembre y que se dará a conocer en los primeros días de ese mes. Magda. José Antonio, vamos a seguir atentos. Precisamente vamos a repasar las actividades de todas las corcholatas, todos los que se están candidateando e intentando, pues, portar los colores de su partido. Gracias, José Antonio. Buenas tardes por allá en Oaxaca con... Pues, siguiendo las actividades de Claudia Sheinbaum, y efectivamente, mire, esta tarde, Gerardo Fernández Noroña inició con las asambleas informativas también nuestros mítines, en realidad, en el jardín del Pañuelito, en el centro de Oaxaca. Ahí lo ve usted, al aspirante, a la Coordinación Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, un paso más para poder, pues, aspirar a la candidatura en la presidencia por Morena, y, pues, estaba acompañado, como usted lo ve, por sus simpatizantes. En este encuentro, pues, el exdiputado o diputado con licencia destacó la unidad que existe entre los aspirantes, señalando que el motivo de las reuniones es meramente informativo. Enfatizó Fernández Noroña que el propósito es que continúe la transformación y no la disputa entre, por los corcholatas. Larga vida el compañero presidente López Obrador, que además, voy cerrando, que además se ha erigido en garante de la unidad de nuestro movimiento. A mí me pregunta, ¿la prensa va de rompimientos? No, yo no soy vocero de mis compañeros y compañeras, pero unidad. Quien rompa por ambición se lo chupa la bruja, políticamente hablando. La unidad, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento Morena, PT Verde, y a los sectarios, sectarias que hay, les digo, se va a decidir la coordinación nacional de los comités de defensa. ¿De Morena? No. ¿Del PT? No. ¿Del Verde? No. Bueno, por otra parte, en Puerto Vallarta, Jalisco, se llevó a cabo la Asamblea Informativa del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, como parte de los recorridos. Ahora, como aspirante a coordinar estos comités de defensa. En el lugar, pidió confianza a los asistentes de que seguirá el movimiento al frente y también destacó que Puerto Vallarta no puede estar en el abandono. Señalo que van hacia adelante con el camino seguro, que es el de la lealtad al pueblo. Toda esta región del país no puede estar en el abandono. Vamos junto con todos ustedes a construir un mejor Jalisco, a construir un mejor Vallarta, un mejor Vallada de Bandera. Jalisco y Nayarit, hermanados, como debemos estar hermanados todos los mexicanos. Muchas gracias, de verdad, a todas y a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Vamos adelante, vamos por el camino seguro, el de la lealtad para transformar. Porque la lealtad, y lo hemos dicho, es un camino recto. Otra de las aspirantes a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, bueno, es el del Partido Verde, Manuel Velasco Coello. Él arrancó su gira de trabajo en el Estado de México prometiendo continuar y llevar al siguiente nivel la agenda de los programas sociales de López Obrador. Ahí estuvo en Almoloya, explicó que su plan tiene tres ejes fundamentales. El primero de ellos es el de mejorar el esquema actual de programas sociales, además de apoyar a las mujeres, poner en el centro una agenda relacionada con el medio ambiente, también comentó que le gustaría impulsar el mando único, un esquema de seguridad que tendría que operar en los 32 estados. Lo que dijo, abarataría los costos y a su vez ayudaría en la operación para el combate a la delincuencia. Esto fue lo que dijo Manuel Velasco en este mitin, que más bien parece un mitin de campaña, efectivamente. Para nosotros la prioridad es el Estado de México, es el Estado más poblado del país, es un Estado que genera desarrollo y impulso para nuestro país, y por supuesto que para mí es una prioridad el Estado de México, y por eso quisimos iniciar aquí en el Estado de México con todos nuestros coordinadores regionales y municipales. En conclusión, lo que nosotros buscamos es fortalecer los programas de la agenda de transformación que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es la pensión a los adultos mayores, las vencas Benito Juárez para los jóvenes, y los programas de apoyo para los discapacitados, pero llevarlos al siguiente nivel para reconocer a los buenos estudiantes con titulación gratuita, para apoyar a las madres solteras que cumplen la doble función. Bueno, y durante su primera asamblea informativa, así se le conoce, el aspirante coordinador de estos comités, Ricardo Monreal advirtió que la unidad debe ser la premisa fundamental durante el proceso interno de Morena, aseguró con que con divisiones no habrá futuro. Durante el evento, Monreal ofreció sinceridad, lealtad y entrega para resolver lo que sucede en el interno. Dijo que pondrá su mejor esfuerzo para que la unidad interna permanezca y no se quebrante, y aseguró que está muy motivado para dedicarse por tiempo completo a defender y difundir los logros de la 4T. ¿Qué debemos hacer para defender a la Cuarta Transformación? Primero, informar sobre las bases que se han construido para mantener al movimiento en el gobierno. Segundo, la unidad, mantenerla como una primicia fundamental y como una premisa indispensable para que el movimiento siga siendo el motor de transformación. Si nos separamos, si nos dividimos, no habrá futuro para este proceso. Tercero, mejorar, enriquecer y fortalecer algunas de las políticas públicas que requieren mayor impacto y más resultados para beneficio de la población. La seguridad pública, por ejemplo, es un tema que nos preocupa a todas y a todos. Debemos reforzar presupuestalmente los sistemas de seguridad con equipamiento y labores de inteligencia para que con anticipación tengamos la capacidad. También Marcelo Ebrard ya inició esta campaña con una asamblea informativa en el Hotel Hilton, ahí enfrente de la Alameda, con jóvenes simpatizantes de él. En el evento propuso, en caso de ser el próximo presidente, crear la Secretaría de la 4T. Esto, escuche, con el fin de continuar con el legado del presidente López Obrador, detallando que esta sería encabezada por Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente. También destacó que la juventud es parte fundamental de la Cuarta Transformación, una razón por la cual decidió iniciar con los jóvenes su gira y la promoción. Quiero también hacer una propuesta que me parece muy importante. He estado pensando en los documentos básicos y en todos lados nos dicen, bueno, el problema de cómo vamos a garantizar que se mantenga la Cuarta Transformación, porque la Cuarta Transformación no va a rendir todos sus frutos como se debe de hacer en sólo seis años. Cuando menos se va a requerir más de diez años, cuando menos, porque así son estos programas, no los puedes hacer tan rápido. Entonces yo quiero proponer, y así lo haremos, de resultar favorecidos en la encuesta y posteriormente en el 24, en la lucha política, formar la Secretaría de la Cuarta Transformación para el gobierno. La misión para esta Secretaría es continuar y consolidar la Cuarta Transformación. Todo el gobierno, pero en particular la Secretaría. es construir sobre el legado que nos va a dejar Andrés Manuel López Obrador y todos quienes le han acompañado en esta lucha. Bueno, pues con mucho detalle, tienen que revisar sus discursos todos los aspirantes, porque hay estatutos muy claros al interior de Morena, pero sobre todo el marco legal para no caer en delitos que pudieran inclusive tener sanciones tan importantes como quitarles las aspiraciones de ser candidato. Y por lo pronto, miren lo que sucedió. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, entregó a las corcholatas pues toda esta información para que no se cometa ningún error al respecto. Les dio lo que se llama el manual a las corcholatas para que tengan muy claro que se tienen que apegar a las medidas cautelares que ya dio el INE para no violar las normas electorales, porque las consecuencias de no acatarlo pues sí serían importantes y graves. Le recordó a Marcelo Ebrard que realizar propuestas de gobierno puede poner en riesgo sus aspiraciones. Esto luego de lo que vimos, que el canciller lanzó una promesa de que durante su gobierno pues iba a llevar estos comités de defensa de la 4T y la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación y lo que ya escuchamos que no voy a repetir. Pero pues mucho cuidado, todos los aspirantes, le digo, pues hay que tener bien revisados todos los discursos, porque mire, ahí va lo que dijo Delgado. Esta semana le informamos a los aspirantes, todos, de las reglas que deben de seguir, como nos lo mandató el Comité Ejecutivo Nacional, el manual para los gastos que van a tener y su comprobación, de tal manera que podamos atender la medida cautelar dictada por el INE. Pues ahí está, muy claro, más claro ni el agua. El INE y precisamente la comisión que integra la revisión de todos estos temas en el marco legal de lo que está sucediendo, pues va a estar muy atento a lo que hagan ellos y también la oposición. Entonces, pues mucho cuidado, porque también escuchábamos al del Verde, a Manuel Velasco, pues ahí como que un poquito presumiendo sobre su persona, no se puede hacer eso ahorita. Bueno, ya estaremos revisando siempre los materiales. Gracias y nos vamos al corte. Hay más información, viene ya Pepe Sports, ahorita en un momento. Pepe Sports, como siempre un gusto saludarte, a veces con buenos y a veces con malos. Así es. Feliz inicio de semana, Magda, porque pues definitivamente ya se terminó la era de Diego Coca al frente de la selección. Fue una era muy corta, que si te la perdiste, pues a ver, cualquiera pudo haber pasado de noche, ¿no? Esta etapa de Diego Coca al frente de la selección mexicana. Y vamos con este reporte de nuestro compañero Diego Santillán, Daniel Santillán, de cuánto tiempo ha pasado realmente de las eras más cortas de directores técnicos al frente del tri. A ver. Pero en el deporte mexicano es que no existe silla más caliente que la del director técnico de la selección nacional. Hoy, Diego Coca se une en la lista de los procesos más cortos que pasaron por más pena que Gloria en el tricolor sin dejar nada para la posteridad. Con solo siete partidos dirigidos, el argentino es el segundo proceso más corto en la historia de selecciones. Tengo tres triunfos, tres empates y solo una pero escandalosa derrota ante Estados Unidos. Solo Víctor Manuel Bucetich ha durado menos en la dirigencia del tric con dos partidos dirigidos, en el que apenas pudo poner a México en el repechaje para el Mundial del 2014. Con el Mundial del 2010 en juego, Sven Göran Eriksson fue el sacrificado para poder regresarle un rumbo al equipo nacional. El sueco apenas duró 13 encuentros en el que tuvo una efectividad del 48%. Tan ardiente es la silla tricolor que uno de los entrenadores más reconocidos como César Luis Menotti duró poco en ella. Ni su experiencia ni su campeonato del mundo fue suficiente. En este caso, el argentino renunció a su cargo debido a la inestabilidad directiva que existe desde antaño y optó por irse junto a los dirigentes que lo llevaron al trigo. Hoy le toca a Jaime Lozano cargar con el peso y la incertidumbre que significa la selección mexicana. Un puesto con el que muchos sueñan pero que luego se dan cuenta de la pesadilla que es. Para la afición Daniel Santillán. Gracias, Daniel. Y pues, estos son los partidos Nation League y algunos cuantos amistosos y ya. Eso fue todos los partidos que estuvo al frente Diego Coca de la selección y ahorita lo platicamos más grande. Desde la semana pasada te acuerdas que estamos aquí con Enrique Martínez dándonos un reporte previo al juego a Estados Unidos y que era lo que te comentaba que yo cuando dije como estaban entrenando en ese clima pues lo complicado es de que qué pesado debe ser dicen que es parte del distanciamiento que hubo de Diego Coca con los jugadores o sea lo que haya sido el proceso pues fue muy corto y no nos te marcan de la inestabilidad porque la inestabilidad que hay totalmente con la selección mexicana ya, ya tiempo para mí no es nada más Diego Coca puede estar Diego Coca puede estar cualquiera sí la verdad es que hay una inestabilidad y saquen excusas de que faltan no sé treinta y tantos meses para la Copa del Mundo de aquí no pues sí pero si siguen retrasando realmente tener una estructura ya completa real y con mando sea quien sea que tengan un proyecto y un plan pues no se va a lograr vemos que es un despapalle la selección la verdad y ahora también pues los chavos estaban enojados no hay disposición ay bueno es muy lamentable y luego el estadio pues ni fueron a ver nuestros paisanos platicamos nosotros de ayer contra Panamá y ahí sí no sé si fue por el juego de tercer lugar o también parte queja esto ya ni dan ganas es lo que deseamos el viernes no dan ganas de ver a la selección ni hablar Pepe esperemos que pues haya algo que nos dé un poco de esperanza y ganas de volver a ver la camiseta verde así es Pepe nos vemos mañana nos vemos mañana que tengan un gran día dale gracias bueno por fin es lunes y con el gusto de saludar a Susana Moscatel porque en la semana pasada estuvimos como el gato y el ratón Susi a veces por compromisos tuyos a veces por acá por el noticiero por Itzel Suárez nuestra productora que tenía bueno es súper compacta la información y no hubo tiempo no nos dimos tiempo qué gusto de verte saludarte y ahora sí con tiempito igualmente mi querida Magda y culpo de todo a Donald Trump que quede establecido culpo a Donald Trump sí de todo le tiene la culpa el bebé naranja muy bien exactamente pero hablemos de cosas mucho más agradables y sumamente interesantes porque este miércoles ya vamos a poner completa la entrevista que tuvimos tanto con Salma Hayek como con Annie Murphy ¿por qué? porque ya se estrenó la sexta temporada de Black Mirror en Netflix y Magda no sé si tuviste oportunidad menos este fin de semana de ver estos capítulos el primero en particular que se llama Joan es Terrible o Joan is Horrible es una joya porque no quiero decirles demasiado ya saben que con Black Mirror es demasiado fácil echar a perder lo que te están desenvolviendo con cada momento pero por eso le pregunté a Salma tú dinos qué es lo que sí se puede decir y si te parece bien adelantamos un poquito de eso ay qué maravilla Susana adelante aquí lo escuchamos la vemos yo voy a decir algo que está bien arruinar la sorpresa que es que este episodio el tono del episodio es completamente diferente a todos los otros episodios de Black Mirror la gente se va a reír en situaciones tan inesperadas y bueno también puedo decir que yo hago el personaje de Salma Hayek y que me dio la oportunidad de burlarme de mí misma se hace ella misma otro spoiler oye pero qué mala sí pero vamos a soñar sí sí me imagino que sí oye qué maravilla Susana que pudiste platicar con ella y que nos vas a presentar toda completa la entrevista más adelante y que vamos a estar muy contentos de verla y pues sí efectivamente la hiciste patinar la hiciste patinar para que te respondiera se quedó pensando como 18 minutos es que es difícil porque cuando son capítulos los que tienen tantas sorpresas y tantos giros claro el simple es decir tú interpretas a tal personaje de tal manera ya estás pero no no arruino nada exacto veanla y se van a reír mucho también de ustedes mismos me pareció no dejo de reírme de mí misma después de este capítulo y bueno sí adelante Susi adelante adelante no sí 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 que sí es es para reflexionar qué aceptamos qué condiciones aceptamos para poder tener acceso a ciertas cosas en la vida es lo único que diré más para que vean ese solo es el primero son seis así que ahí los tienen ah qué maravilla seguramente vamos a poder profundizar en ese tema y lo hablamos sin espoilear también contigo y tienes razón es muy difícil con esta serie mejor hay que quedarnos callados oye Susana estoy súper atenta y ya conmovida y quiero ver todo de la premier de Indiana Jones porque ya sabes que es mi consen tanto Harrison Ford como además ese personaje entrañable de mi juventud cómo estuvo la premier platícanos todo ahora que hay chance compartimos ese recuerdo maravilloso de la juventud y lo bonito y lo padre es que empieza en los tiempos un poquitito después con los tiempos de Raiders The Lost Ark o sea la primera película de Indiana Jones y tú dirás cómo puede ser que Harrison Ford a esta edad puede estar haciendo un personaje 35 años más joven bueno la verdad es que sí está brutalmente bien hecho si te parece vamos a la premier para que no nos gane el tiempo y luego ya les compartiremos más entrevistas que tenemos al respecto órale vamos vamos así would I lie anyone who wasn't a fan of my generation that was the film that kind of shaped us all into like creating an interest for watching movies it was just it blew us away so standing here 42 years later it's completely surreal imperdible este personaje qué bueno que es la última pero lo merece y merece hacerlo así como dices una gran producción Susana lo vamos a estar platicando claro que sí oye Susi pues ya efectivamente se nos vino el tiempo encima de nuevo pero qué te parece si despedimos juntas el día de hoy recordando a Rafaela Carrá esta mujer italiana que también fue ícono de nuestra juventud esta mujer muy versátil que cumpliría hoy 80 años vámonos con Rafaela bailando como tú lo sabes hacer Susana porque yo no la te invitaré muchas gracias gracias a todos los que nos acompañaron gracias Susana Moscatel y nos vemos mañana en punto de las 18 horas y nos vemos